5 alimentos contra el estreñimiento, ese es el tema que vamos a platicar en este video, así es que por favor, ¡cate! Bienvenidos a todos mis amigos, yo soy la doctora Melissa Tejeda y el día de hoy vamos a hablar de 5 alimentos contra el estreñimiento que seguramente desconoces que te pueden ayudar a resolver parte de este problema, déjame decirte que las personas que sufren con estreñimiento pueden ser tanto hombres como mujeres y algo bien interesante es que en los últimos años se ha demostrado que quizá las mujeres representan un porcentaje mayor de personas afectadas por esta condición, el estreñimiento se trata justamente de ir menos veces al baño de lo que es normal y propiamente acudir con heces que llegan a ser duras y secas y que cuestan mucho trabajo de ser eliminadas e inclusive podrían provocar dolor. El estreñimiento como tú sabes puede aparecer por diferentes razones, puede ser porque somos personas que está tomando cierto tipo de medicamento porque hemos tenido cambios en nuestra rutina como poder viajar y enfrentarnos a situaciones que generan algún tipo de estrés también podemos manifestar estreñimiento cuando tenemos un estrés crónico, cuando manifestamos nerviosismo, insomnio, ansiedad esto lo podrías modificar si te dieras a la tarea de mejorar tu calidad de vida, estar mucho más tranquilo y relajado y desafortunadamente también la falta de ingesta de líquidos suficientes pueden fomentar parte del problema muchas personas no se dan a la tarea de tomar suficiente agua y pareciera que no, pero la falta de agua te puede meter en líos por eso es importante consumir de litro y medio hasta dos litros de agua diaria llega a suceder que también cuando una persona hace una dieta baja en fibra empieza a batallar con problemas de estreñimiento desafortunadamente las dietas que están basadas en carbohidratos, grasas de mala calidad son las que más propensan este tipo de problemas la comida chatarra por ejemplo es uno de los mejores ejemplos de lo que está sucediendo con el intestino de muchas personas si en tu dieta no hay suficiente aporte de fibra no es sorprendente que la persona esté batallando con problemas de estreñimiento la fibra es uno de los elementos más valiosos que nos ayuda a combatir al estreñimiento y la fibra idealmente la vas a conseguir en diferentes productos por ejemplo lo puedes conseguir en las frutas, en las verduras y no menos importante en las leguminosas quizá la preferida para muchos de los científicos es propiamente las frutas y aún más las verduras porque evidentemente las verduras no te aportan tantos carbohidratos y si te aportan agua y fibra las frutas te aportan un poco de carbohidratos, agua y fibra y ambas te aportan vitaminas y minerales las leguminosas en cambio te aportan proteínas, vitaminas, minerales y fibra su aporte es adecuado pero va a requerir el acompañante al igual que las frutas y la verdura de suficiente agua natural tomar refresco no significa que estás tomando líquidos, tomar líquidos nos referimos al agua natural ahora debes de saber que si tú retrasas propiamente el acudir al baño porque no tuviste tiempo, te dio flojera, se complicaron las cosas, no había un baño cerca tienes que saber que esta falta de evacuación oportuna puede fomentar más del problema simplemente porque las heces ahí en el intestino llegan a absorber un poco más el intestino el agua que tenía si ya de por sí era una hece seca y dura con este problema de que no evacuas oportunamente va a hacer que el intestino chupe un poquito más de agua de las heces y por lo tanto para eliminarlas va a ser más difícil por eso en cuanto el intestino te dé la señal de que hay que evacuar lo más importante es ir y practicar este ejercicio con el fin de poder combatir el problema de estreñimiento y algo que también me gustaría resaltar es que desafortunadamente cuando somos personas sedentarias que no practicamos ejercicio nos volvemos más propensas al problema de estreñimiento por eso actividades tan sencillas como es propiamente caminar, hacer bicicleta, hacer elíptica, la natación inclusive trotar o correr pueden ayudarte a combatir este problema así es que ahora que tú ya sabes esto ponte bien abusado y aprende a corregir estos problemas 1. Haz ejercicio 2. Haz una dieta saludable basada en frutas y verduras y leguminosas 3. Elige tomar suficientes líquidos sobre todo agua natural 4. No retarles la evacuación cuando tengas la señal de ir al baño ve y elimina las heces 5. Controla el estrés crónico este te va a meter en aprietos 6. Por favor a medida de lo posible trata de tener rutinas bien organizadas para que te sea más fácil para ti combatir el problema y 7. Identifica si de alguna manera existe un medicamento que te esté prendiendo en aprietos Ahora, llegó el momento de saber cuáles son los mejores alimentos, los 5 que pueden ayudarte a combatir el problema de estreñimiento Para mí, uno de mis favoritos que te puede ayudar a combatir el problema es propiamente el consumo de lo que viene siendo la ciruela pasa La ciruela pasa tiene un componente llamado pectina que es una fibra soluble y cuando se combina con suficiente agua puede ayudarte muchísimo a combatir el estreñimiento Mi mejor recomendación es que solo te comas 7 piezas y que estas piezas, por ejemplo, las consumas en el desayuno acompañadas de lechuga, de jitomate, de alberros, propiamente de brócoli, las acompañes de jicama, pepino con el fin de que tengas un aporte suficiente de fibra Aquí yo te recomendaría que tomes por lo menos 2 vasos de agua para que estos 2 vasos de agua, más las ciruelas, más el aporte de fibra que te ofrece el vegetal te ayuden muchísimo a combatir el problema de estreñimiento Mi segundo alimento favorito para combatir el estreñimiento es propiamente la guayaba Pareciera que no, pero esta te aporta una cantidad sorprendente de fibra Hay estudios que señalan que estas 3 guayabitas te van a aportar 7 gramos de fibra lo cual no es poco, es una cantidad suficiente para ayudarte a eliminar el problema de estreñimiento Mi recomendación es que tomes 2 vasos de agua cuando comas guayabas y que tengas la tarea de acompañarlas también de lechugas, de espinacas, de jitomate, de brócoli, de propiamente ejotes para que tengas un aporte de fibra adicional acompañado de las verduras Creerme que estas van a ser una excelente idea para combatir el problema de estreñimiento Mi tercer alimento favorito para combatir el estreñimiento es la presencia del brócoli Si, cuando una persona come, desayuna o cena brócoli con frecuencia se trata de la tarea de integrar suficiente fibra a su dieta Recordemos que los vegetales por si solos son capaces de darte vitaminas, minerales, agua y suficiente fibra La fibra del brócoli es extraordinaria para ayudarte no solamente a combatir el estreñimiento sino ayudarte a bajar de peso y por supuesto a controlar tus niveles de glucosa en sangre Otro de mis alimentos favoritos para combatir el estreñimiento es la manzana Esta tiene una característica muy importante Primera su sabor, es sumamente dulce y tienes que saber que su cascada tiene un aporte muy interesante de fibra Siempre comerla y masticarla será una excelente opción Recuerda que la manzana puede ser roja, verde, amarilla Finalmente cualquiera te va a aportar una cantidad súper importante de fibra Siempre acompáñala de agua natural y de igual manera de algún tipo de vegetal para que la adiciones más fibra a tu dieta y obviamente para ti sea más fácil combatir el problema de estreñimiento Y finalmente el rey de los reyes Es propiamente el nopal El nopal o cactus es una de las verduras que se ocupa muchísimo en Latinoamérica y qué decir en México Los nopales o propiamente llamado cactus en algunas otras partes del mundo son una excelente opción para combatir el problema de estreñimiento La cantidad de fibra que te ofrecen es increíble y obviamente no aportan muchas calorías Al ser un vegetal no aportan tampoco tantos carbohidratos Por lo tanto se vuelve uno de los alimentos preferidos para combatir el estreñimiento Una recomendación es que para que le saques más provecho y tenga un aporte mayor de fibra los haces y estas dos piezas te pueden ayudar muchísimo Así es que ahora que tú ya sabes esta información yo te pido que por favor la compartas por favor comparte, 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 comparte este video Suscríbete a mi canal de YouTube Activa las campanas de notificaciones y por favor sígueme aquí en mis redes sociales aquí, aquí, aquí Así es que cuídate mucho que Dios te bendiga y nos vemos por favor, por favor en la siguiente transmisión Te mando muchos besos Besos a todos Bye, bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!